Yo creo que a usted, regidor, le debería dar vergüenza lo que acaba de decir. Su cinismo es el tamaño de su ignorancia. Zapal ha sido manchado por acciones y decisiones de corrupción y egos en su órgano de gobierno. Desde el inicio de su gestión lo vimos adjudicarle a su cuñado una hora millonaria en un conflicto de interés. Y usted aquí lo afirma con una ligereza muy común en usted, de decir cosas sin fundamento y sin pruebas. También le pido que tenga cuidado cómo se dirige a mí, porque usted ya tiene una denuncia y ya se le hizo costumbre llamarnos a las mujeres mentirosas e ignorantes. No venga con argumentos feministas aquí para decirme a mí lo que puedo y no puedo decir. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador, T-PES-42-2022 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a José Arturo Sánchez Castellanos consistente en violencia política en razón de género en términos de lo expuesto en la resolución. Segundo, se impone a José Arturo Sánchez Castellanos la sanción consistente en una multa que se fija en 50 unidades de medida y actualización diarias equivalente a la cantidad de 4.811 pesos en moneda nacional. Tercero, se establecen las medidas de reparación integral del daño citadas en el punto 5.3.2 de la presente sentencia, sin que con ello el denunciado pierda la presunción de tener un modo honesto de vivir. Cuarto, se ordena a la Secretaría General que cuando la presente resolución quede firme, atienda a lo ordenado en la parte conducente del punto 5.3.2 de esta sentencia. ¡Gracias!